bueno pues amigos, ahi viene llegando Luis ah ya se va a caer Luis, que Luis? fuiste a llegar? si, algo perdido andaba bro y que calidad? no te gusta la llegada o que? bien que no, ya como veo un poco la cosa que he venido por aca no te acordaba? no me acordaba de Camilo pero aqui estamos Luis ya hay algo de gente ya y que? listo para ir a la calle? ahi trae un regalito ahi trae un regalito we ahi esta ya, ya esta ahi ya vino? ya vino pues, ahi yo me extraño me extraño al araño asi es listo aca adelante ah? termino de llegar yo y bueno pues amigos, miren aqui ya llegaron casi la mayoria de los invitados llego Luis a ver aqui a encontrar porque estaba perdido Luis y pues por aqui es que esta el llegando vamos a ver viene por ahi a ver que no tiene bueno pues bueno pues bueno esta la cosecha bueno pues bueno pues bueno esta la cosecha eso gracias ya gracias 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 yhey ya que viene reso ruiz hoy ya me asiento como? que tu mi asiento león ah este ya le despeño como te encontras? hay algo calurado te ves que te quita el calor mira yo si hay bastante calor de yo si la verdad que si bastante calor si esta bien fuerte pero vea que aqui pega al aire si es lo bueno, como se siente que vino? pues bien porque yo lo invité a ella, le dije que viniera me hubiera sentido mas si no hubiera venido ¡Ah! hay esta vie aparte y usted luis? 900 ah! pues muy contento pañita, puede venir sois una mariposa several gracias por lo que nos contamos la primera invitacion que vino fue para popcorn yo no quería saludos ¿de verdad? y vamos a tratar de disfrutar bueno pues amigos ahí viene llegando ya don rodolfo y doña doris ya están acercándose al lugar de la fiesta y pues por ahí también viene la karina pucha ganas obra y le ponen su moto a la karina qué tal karina cómo estamos ahí se apinta como se encuentra no le costó llegar ahí no se le cae la moto porque ahí está agua aquí bien me costó un poquito llegar pero no se perdió pero pregunte una tienda por allá donde estaba el cumpleaños perdónenme que me voy a quitar la camisa por el sol no te da pena karina ahí sin 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 vergüenza pues adelante karina y lo estamos esperando eso usted hacía falta gracias faltan todavía que vengan los otros ahí y pues amigos miren aquí llegó la karina fue invitada de honor no de honor tampoco ya porque viene del color del vestido de la compañía en serio en serio no sabía yo pero bueno amigos y que como se siente bien 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 contenta no porque voy a sentirme mal supongo de repente porque puede ver a alguien por ahí puedo ver a alguien y a un montón de gente pero yo no sé nada pues esto se cambia un bebé así es amigos entonces miren aquí está la karina ya llegando al lugar de los hechos pase adelante karina buenas tardes bueno amigos miren el perrecito ya llegó en carro miren en troca viene el perrecito miren viene llegando ya la esposa de verdecita pase adelante ahí está ahí viene verdecito ya me llega verde ya llegó verde y su familia calidad verde al 100 buenas tardes buenas tardes pasa adelante uy como siguió la nena ahí va más o menos cada día mejorando ahí lo bueno ya más que todo ya está mejor eso es lo bueno y el verde viene llegando roma y vos de moto vienes we? o sea que vos vienes en moto si por qué? roma es moto y lo vas en carro por qué? que vos de moto vienes we? en tu motilla y hoy no te vienes en carro no, no está pinchada la llanta y si no, ahí está no todo ahí está mi ya está tu gente ahí mira roma esperando y que, y que como está la cosa? pues ahí está mira ya vinieron los invitados ah faltaba po pero nos faltan todavía bastante más? sí algunos pero a veces van a venir faltan algunos que vengan quiénes faltan? este, de los que yo miré que invitaron y la Kaylee ah la Kaylee ya está la Kaylee ahí está su enamorada ¿estoy enamorado? sí we? ¿quién enamorado we? sí ¿quién es? ahí no está Luis pa? ahí no está Luis pa? ¿qué opinamos de él? no que se había descubierto ya pa? sí pero ahí está su ¿sabes que dejó la Karina? sí dejó la Karina? sí, no soy nadie dice ¿dónde está Luis y vos? pues sí Luis, Luis es ¿Huicho? no hombre Luis está Luis, la Karina, la Kaylee ustedes, todos nosotros ahí están aquí vas adelante Roma gracias ahí tiene tío Jujito también mira ¿qué opinas de todo esto Roma? ¿cálida o no? está bonito que están a celebrar el cumpleaños de la Kaylee de todas maneras algo de fiesta ahí va lo importante es comer el que no viene pues se la perdió se la perdió pa sí así es ahí viene el tío Jujito ahí ve viene con la señorona viene por el que tanto suspiran ese tío no es apurado yo le pasé pintando allá pipip sí ha estado ahí ocupadito ya haciendo otros trabajitos así es pasen adelante gracias ¿ya están probando conmigo la gente? ya están probando conmigo sí bueno bueno vamos a primeramente quiero que le brinden un fuerte aplauso a Kaylee yo creo que ha sido una mujer luchadora ¿verdad? pero ante todo ¿verdad? este teníamos ante todo que ella nos comentaba ¿verdad? que pues años atrás ella no había podido tener una fiesta ¿verdad? mucho menos convivir con las personas más allegadas con ella pero gracias a Dios el día de hoy pues se ha dado esa participación de cada uno de ustedes ¿verdad? eh quienes nos honran con su presencia eh de estar acá con nosotros compartiendo y festejando los 26 años que Dios le ha regalado a Kaylee ¿verdad? eh eh para eso es el cumpleaños ¿verdad? para festejar para estar unidos todos eh sentirnos muy dichosos ¿verdad? porque alguien está cumpliendo años ¿verdad? y en este caso ha sido Kaylee la que está compartiendo con nosotros ¿verdad? gracias a Dios como vuelvo a repetir ella ha estado este luchando y pues a pesar de las adversidades que ha tenido en su vida ella aquí está de pie y nunca ha abandonado a sus hijos ¿verdad? que es lo principal en su vida este no sé si ella pues este quisiera agregar algunas palabras Kaylee eh para hablarle a los que el día de hoy la han acompañado ¿verdad? y sean bienvenidos a a esta fiesta que fue posible gracias primeramente a Dios que nos da bien la salud y pues a ustedes que están acá presentes les agradezco mucho y espero disfruten de esta fiesta ¿verdad? que lo hacemos de todo corazón y para todos ustedes es sencillo que sea verdad pero gracias a las personas que apoyaron también que Dios les bendiga grandemente y pues que disfruten la fiesta los presentes fuertes los aplausos espero que se puedan quedar callados Kaylee se merece muchos aplausos bueno entonces este si trajeron un presente pues pueden pasar a dejarlo por ahí hay una mesita ¿verdad? este ahí pueden eh colocar los presentes que trajeron para Kaylee y pues eh por ahí pues vamos a pedir a las cocineras pues si pueden empezar a servir lo que son los alimentos pues se les agradecería muchísimo ¿verdad? ya que pues estamos en un horario pues que ya la tripa ya ruge ¿verdad? entonces yo creo que no se lo llueva yo creo que todos pues ya como que nos es que no se lo llueva les agradezco es que no se lo llueva no se lo llueva no se lo llueva bueno pues amigos ahí están ya las personas pasando a echar el abrazo mire está el lindo el payaso Doña Esperanza ¿Usted no tiene algunas palabritas ahí para la Kelly? Oh, no hay señal Santo Dios Doña Esperanza, ven hombre Sin comentario Me dijo Doña Esperanza No hombre, ¿qué está pasando? Doña Esperanza, usted ha sido una mujer, mire Gracias Gracias Si alguien de los que se acerca Dejarle el presente aquí Quiere darle unas palabras De animo, pues con mucho gusto Lo puede hacer Así es Gracias 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 No, es que hay que escuchar lo que están diciendo Oigan, no se escucha Entonces A mí me gusta Unantero destroy Así vive Nuestra bueno Esa está buena No made up Gras Uno puede cojar Mi raza understands La media raza de ledo Mingo, tranquilo Mingo, ya vas a pasar tu turno, tranquilo. A tu madre de él ya vas a dar el abrazo y vas a dar tu turno. Mingo va buscando dónde le entra. Eso. Bueno, en un tiempo iba a suceder algo, verdad, pero ya no se pudo Mingo. Bueno, entonces por ahí van a empezar a servir esos alimentos y esperamos que lo disfruten y pues que se la pasen al máximo. Y no se olviden que después de la comida viene lo más importante, verdad. No va a ser el pastel, va a haber un baile y luego después de la batuqueada que nos peguemos va a haber pastel para que apelmase. Me extraña. Sí, porque si no vamos a estar llenos y más llenos con el pastel, como que no va. Vamos a ponerle a Doña Esperanza. Y la chubona se mueve, al ritmo que le toque. No, Doña Esperanza, ¿qué está pasando, güey? ¿Ves que tiene Doña Esperanza? Está apagada. ¿Qué está pasando? Ya se va a dar una llama, ¿eh? Una denquina para que... Sí, de repente una denquina ahí para... ¿Una qué, una denquina? No, una denquina. ¡Ah! ¿Qué se hace verde? Ah, es una pastilla para que quita los nervios, agiliza el cuerpo y lo hace sexy. Ah, pues nada, pues de repente. También voy a tomar su lugar, Kaylee. Gracias por participar. No, pues agradecemos a cada uno de los quienes trajeron un presente, ¿verdad? Para Kaylee, pues yo creo que lo han hecho de todo corazón. Y pues... Ahí está Roma, está se opriendo. Ahí está Roma. No sé, no sé, no sé, no sé, aquí hasta de seis platos. Aquí le falta Michael y ya se completa todo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí estamos. Michael, ¿y quién matamos? ¿Quién matamos? Sí, pero aquí tenemos a la gente... Yo si tú miras que Michael anda queriendo los regalos en el carro, güey. Ah, tú. Entonces, estamos al regreso, güey. No, pero ahí está. Hay más tiempo que vive. ¿A tú? ¿Voy a ir a bañar, creo yo, no? No, solo fue a traer a su señora, nada más, y a su hija. Pero bueno, lo vamos a esperar que venga Que sirva la comida Ahí está Marco, ahí está el robo pato ¿Quién quiere entrar? No quería entrar, vejate Te tengo una caja, vejate Llegué allá, oíme pues ¿Por qué no quería entrar? Vejate que cuando llegué allá Llegué allá, iba a empezar a grabar yo Iba a empezar a grabar yo Que venimos a dejarme grabando Me estaba diciendo por qué me quería grabar Así me dijo mira, ahorita se va a hacer la víctima ¿Sabes por qué? ¿Y está grabado? ¿Sabes por qué? No, para nada A grabar iba cuando me dijo rapido No lo puedo A la cámara es como que me estoy ofendiendo ¿Sabes por qué estoy enojado con miedo? Por la jugada que me hizo allá Todo mentirosazo ¿Entonces que hizo la jugada? Allá, en la casona ¿Qué te prometió grabar? En la casona ¿Pero qué te prometió Brian? Él sabe de las mentiras que me dijo Aclaremos aquí, ¿qué te dije yo? Que me dijiste de mi nena Tinclin Ya sabes que es Tinclin ¿Eran pa? Cero bolas Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí conmigo Trabajas formal como los hombres Ahí está, eso fue Pero por eso no querías entrar nada más Y por eso no querías entrar nada más Tinclinas en la mesa Hay bendiciones para todos también ¿Y cómo te sentimos? Mira pues Bueno pues amigos Ya empezaron a servir La comida Entonces ya pues están todos los invitados Pasen adelante señor Oyeros allá y siguen eso Pasen a aceptarse Bueno están sirviendo ya la trama Entonces hay que comer Y por aquí tenemos a doña Blanca También miren que está echando Chilito ¿Y ese chilito de que él lo hizo? De chistepe ¿Ese chistepe es bien fresco a usted? Sí, es muy delicioso ¿Qué opinas doña Blanca de todo eso? ¿Cómo está quedando? Muy excelente ¿Ah? Excelente ¿Está marchando bien? Todo, 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 muy bien Ah eso está bueno doña Blanca Y al final salió a tiempo la comida ¿No? Sí, se hace como una hora ahí sentadas esperando Sí Por ahí andan sirviendo ya La comidita mía, la vi Y la cajita De ahí pues De chorta De chorta Y pues por acá pues Que ya están sentando ya los muchachos